Muy buenas, bienvenidos a youtube y bienvenidos a otro nuevo video de Trials of Mana. Continuamos la aventura, tenemos 6 velodones ganados, vamos a por el séptimo, estamos en Dunescalcinantes y vamos a hablar con nuestros amigos primero, a ver qué equipo tienen, a ver si hay algo interesante o algo que haya cambiado. Una arma nueva, de momento la Muramasa, la Rama, Gigasyl y la Daga Silvana, es lo más fuerte que hay en el mercado. Y vamos a ver con Josefina, a ver si ya ha cambiado algo en el equipo, normalmente el equipo no cambia igual que las armas, cambian al mismo tiempo. Esto nos va bien porque de momento tenemos todo en orden y tenemos pasta para cuando se actualice, supongo que después de este velodón cambiaremos casi cada dos, cada tres cambia un poco el tema. Entonces un nivel 57 a punto de 58 después de esa pelea en los aires con Flamby contra ese velodón, que nos ha hecho pelear bastante y que gran parte del combate lo hemos resuelto solo con Duran. Bueno pues estamos otra vez en Desfila del Ardiente, si os acordáis cuando hicimos este capítulo dije que esta parte seguramente era, tenemos que venir con un Dina o alguna cosa así y apagar ese fuego pues ese sería el segundo camino. Vamos a ver el mapa, vale, hasta aquí había la piedra, aquí al círculo este final había la piedra de Maná y bueno pues ahora el camino que tenemos que hacer seguramente es todo lo contrario, hasta allí está el séptimo velodón. No lo vamos a grabar porque justo hemos empezado hace un momento, pero esto sí que tenemos que hacer algo. Este no no está bloqueado como la otra vez, veis, te salió una llama, siento la presencia de un velodón cerca rápido. Bueno nada, tampoco tenemos tanta prisa que ahora mismo vamos a ver estos enemigos que nos presentan. Vamos allá. Nivel 58 asegurado con nuestros personajes. Nivel 50 queridos enemigos. Han subido dos niveles, si os dais cuenta, el último era nivel 48, ahora son nivel 50. Nosotros no se nota lo que hemos subido de verdad. Ahora son 58, ya no se nota lo que hemos subido de verdad. No se nota lo que hemos subido de verdad. Falco no. Falco se queda en las puertas. Vamos a ver que aquí hay un cofre seguro. Eso es. Se mía de nada. Esto me recuerda... Teníamos que ir a comprar objetos, ¿no? No me quedan chocolates. Eso digo... Calamelos. Bueno, vamos a intentar llegar hasta ahí. Y si vemos que nos da problemas, pues volveremos para atrás para comprar y volveremos otra vez aquí. Vamos a intentar llegar hasta el velodón. Primero. A lo mejor no nos hace falta, yo creo que sí, no nos hace falta un combate en todos. ¡Tranquilo! Que es el aire adonado que se está mal hecho con el que otro que. 니, ¡no! El senador pato no es muy... muy difícil. Ahí está, Falco ya. Uff, que no llegas, Dural. Los Miros interlocre, Ángelán ha llegado. se las ha caído un poco por ahí bueno, machorros estos otra vez vale aquí tenemos magia, que no se para qué y un cofre ahí al final vale una plataforma dormeo ahora no es mal que por bien no venga la plataforma sigue en un premio yo quiero el cofre voy a intentar otra vez a lo mejor nos caemos quizás si nos caemos de nuevo lo dejamos ya apañaremos el cofre he querido curar tanto el salto que me venía abajo pues nada adiós muy buenas otra ya será hoy no estoy inspirado nada ¿qué pasa chavales? toma la espada no le salto tanto como esperaba el brujo ha aguantado el pato también que nos quema que nos quema que nos quema que nos quema ok vida esto sí esto sí ya que vamos salimos de aquí vale lo he escondido todo ¿verdad? aquí no hay nada no hay lucres ni nada no, no hay nada otro cofre allí al final uff wow 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 me ha dado me ha dado bien me ha dejado acá y se me ha quedado la pantalla así para siempre la giratoria tengo muchas semillas de estas no hemos ido a ninguna posada es que lo que pasa es que cuando empiezas por los regadones ya como que quieres ir muy lanzado guau tío otra vez tío la misma porquería me pilla de lado y ya está más enemigos que caballeros vamos a la giratoria no le dejan ni la mirada a los caballeros chaval con él mira el cofre apunto de subimos nivel bien 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 durán bien que hay algo ah tenemos que ir por aquí 500 lucres más enemigos turro si solo hay uno no no hay más de uno ay que ninjas de estas malvadas ah muy bien un salto agresivo agresivo baja allá vamo vida No sé por este que es el que más rápido se mueve Para giratoria ahí A ver, el mago ha caído, el brujo le diga Y queda este Vale, que hay un nada Y un cofre ahí, ese cofre tiene que ser goloso Por ahí, el mundo celante Muy bien, Ángela A ver, soldado, ahora vamos a ver el ninja Se ninja Oh, falco Levanta, anímate compañero El pato, el pato se está dando problemas en serio Bueno, ahí está la estatua de la diosalmana Y vamos a por el verbador A ver Que nos vemos aquí Séptimo verbador Acabamos con ese bicho rápido Vamos a hacer el conjuro de agua Vale, el fuego Voy a romper O sea, el tae está ayudándolo Y ahora por él, ¿dónde está? Venga, eso es, eso es Vamos, vamos Dale caña, dale caña No se escape Muy bien Está haciendo el hielo cortante Ángela Ojo Venga, aquí hay un poquito Dale, le damos un tacito de miel Vale, lo tenemos otra Unfortunately Muy tocado, muy tocado No vemos nada de lo que está pasando Tago la lava Vamos aquí, la falta está chungo, oh, un trato de miel para nada, no va a atacar, no va a atacar, ahora, un trato de miel para nada, vamos a perder un trato de miel ahí, vamos a equipar con otra vez la espada félida. Está nervioso, está nervioso. Vale, me voy a hacer otra de dudas. ¡No, no, no, no! El Paco sufre con un enemigo, eh. Ahora se quitamos esta espada de fuego que nos hace el enemigo. Para que no le hagamos daño. Ah, nos da vida también, eh, cuando le damos. Ya, nos da vida. Un detalle. Acá lleva Angela. Vamos a aguantar con los dos. Uff, con los dos, tío. Pues si que algo está... está atropellado. Vale. Vamos. Vamos a por la mitad, a por la mitad de la salida. Vale, espera, que te van a estar alrededor tuyo. Vale. Vale, ya estamos a la mitad de la salida. Vale, ya está. Ya está. Nota vez. No está. No está. Toda vez. Se me ha quedado el... Joder, ya. Ya, normalidad. Joder, lo que recupero, lo pillarlo. Es una especial. Falco. Júrate. Vamos, 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 creo. Venga, dale. Venga por la vida, venga por la vida. Salgado en extremis, eh. Venga 8 copas, eso es bueno. Pero depende del enemigo como lo hace. Me hace otra vez las figuras. Otra vez, tío, qué pesadez. Es de enemigos, tío. Esa es la espada, Inea. Gélida. Es que habéis visto el rojo del ataque y ahora tengo otra vez la barra de la vida de la estatua. Venga. 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 El ataque es ese. No sé bien dónde viene. Y Falco. ¿Qué haces ahí, tío? No me has quitado nada, este turno ha sido pérdida de tiempo. Bueno, uno de los personajes que lleva la máquina. Empiezan a atontearse de alguna manera. Ahora Paco, que no hace nada. Después de el tiempo. Se me ha calentado el arma. A reanimar a Angela, que da un poco de chispa a esto. Que vaya con sus ronjuros. Creo que va haciendo más que el Menda de Falco. Se va a caer ya. Elita, 104 con nosotros. Bueno, Z para la filatoria. Se la ha cargado, tío. ¿Esto qué es? Bien. Están muy equilibradas, ¿verdad? Están muy bien, amigos. ¡Hasta una vez! Es nuestro pósito. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, venga, venga. Y creo que me ha tocado el arma. No es el arma más fuerte que había en este momento. Listo. No hay manera de romper las tres figuras del tipo que nos dan. La mejor arma que hay hasta el momento, con el concurre especial que nos dé vida, da igual lo que tengas, que Zambiñe va a hacer que le haya ganado. Otra vez. Sí, sí, cuando salgamos de aquí vamos a ir a lo de las clases. A ver si podemos cambiar de clase a los tres. Creo que estoy llegando a un momento del juego con mi primera visita oscura. Nos va a quedar siempre el tercero. Es costumbre. ¿Por qué Falco se pone en el mejor sitio? Ha muerto ya. Vale. Cuatro copas. Ángela no la voy a resucitar porque Ángela es una pérdida de tiempo completamente. Y yo me voy a hacer la espada gelida porque si no no quiso nada. Voy a hacerla como Falco. Sí, sí. A parte los especiales no hacen ni daño. Como se están muriendo todo el rato, se los esquiva. Ha caído, tío. Tres copas. No se está muriendo. Si se pilla las dos. Si se pilla las dos estatuas. Me ha daño ni una, tío. Vale, hay que cambiar la estrategia. Tiene que cuidar mucho la vida de Teneyama. Esto es impasible, tío. Es verdad, hay pesaje, tío. Casi, no, de verdad. Es muy cansi. Es un pesaje, tío, este enemigo. Se lo ha cargado, tío, otra vez. ¿Pero qué hace tanto, tío? No, 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 no. Es demasiado pesado este. Se vea, no entiendo Ah, no me he quedado sin uno de estos otra vez Ha estado demasiado deprisa esa La especial la voy a recibir por un rato No se si me han sumado ni siquiera los 104 de vida que me tienen que dar Venga, a un toque, a un toque, empiezas de tonterías ¡Hombre! ¡A fin! Otra vez Ahora ya arma Encima hace todo rato lo de la espada ¡Venga, paso! Venga, otra sacudida Cuidado donde está Ángela Si que se viene a golpear desde atrás, tío ¡Venga, paso! ¡Venga, paso! Esa parece Otra vez Pero no, no Paciencia que tiene el enemigo Ya que tengo ya Se me acaba Me están dejando yo creo que hasta Puesto un poco de vinilla Mira, tú me haces el rayo o te hago esto No te queda nada, tío No me tiene que dar guerra Que se rinde Se va a morir una vez que viene a la cabeza No voy a golpearlo No la rompo ahora Pero ya me ha hecho el ataque Ya que, ¿dónde estás? Va aquí Venga, tu final Ya está, hombre Ya está, que saberes Por fin Tremendo Tremendo Tan solo nos quedan monstruos Pero venga, todo entre la oscuridad Pero no sabemos dónde está la Piedra Tenebris El de Umbra Tenemos que dar con él como sea Si no, será demasiado poderoso Además tendría que renovar el equipo que lleva ¿No dijo esa Josefina? Que había un sitio llamado Piedra Donde vendían equipamiento de primera ¿Qué tal si íbamos aquí? ¿Qué tal si íbamos aquí? Eh, Josefina Vale, si Nos van a dar el equipamiento de primera Lo primero que vamos a hacer Vamos a grabar Vale, importante Sobre todo Que es un enemigo Que nos ha hecho Sudar directamente Eh Vamos a llamar a Flambi Y no nos vamos a ir a Piedra Vamos a ir a A Santuario Así podemos cambiar de clase Porque yo creo que los personajes Ya están Un poquito por debajo De lo que exige la historia Me cuesta quizás demasiado Algunos penebedones Llevan de equipamiento Especial Los conjuros que tenemos que hacer Que son debilidad de los enemigos Y demás No sé si hay algo Ahí que está fallando Así que Dijo que la capital inmemorial Estaba en el oeste de Isla Bulka ¿Cómo será la capital? ¿Dónde está la capital inmemorial? ¿Eh? Pues no lo sé Pero nosotros vamos aquí ¿Está en Tolemana? Sí Y Y Y Y Y Y Le han recogido todos los cuerpos ¿Quién va a cambiar de clase? ¿Quién va a cambiar de clase? ¿Puedes cambiar de clase? ¡Guay! Así podemos Espadachín Es una clase ofensiva que puede encantar las armas con el poder de la tierra, el agua, el fuego y el viento Por así sacar provecho de los puntos libres de diversos enemigos Y ahora tenemos Duelista El Duelista es una de las clases de luchador más poderosa que puede aprender técnicas que aumentan más su fuerza en combate Hemos cogido la senda de la luz primero con Duran Esta sería la senda de la oscuridad Está guapo Pero es que Espadachín también está chulo Por supuesto No es la que ponga Aquí voy al otro ¡Ojoje es patín! ¡Ojoje es patín! Mejoras y nueve destrezas, tenía casi ojo del vacío, combinación AX y la gorra de que no tenía nada. Vale, guay. Vamos a probar con los otros dos, a ver si podemos hacer lo mismo. Venga. Ángela. Ángela, habéis puesto oscuridad, ya sería al revés. Bueno, sería la oscuridad lo que vamos a coger seguramente. Me guía mucho por la apariencia, no es solo por tema de atributos. Primero tenemos a la gran agorera y la gran archimaga. Es una clase ofensiva que lanza hechizos diaria. Puede aprender técnicas que aumentan la potencia de los hechizos, lo que unido a la posibilidad de alcanzar a varios enemigos al mismo tiempo le permite arrasar en el campo de batalla. Y la archimaga, la archimaga es una clase que dispone de una gran variedad de hechizos elementales, lo que le permite abrocharse de los puntos del enemigo. Vas a coger la archimaga, vale. Oscuridad. Oscuridad. ¡Acabaco! ¡Esa es! Ahora mismo que nos han hecho con Durán, ya nos queda Falco. Malos a los tiempos de carga esto que nos meten en cada selección. Solo por la animación. Falco. Falco, hemos cogido explorador, creo, ¿no? Vale, uff, no me gustan ningun los dos. Horribles. Nomada. El Nomada es una clase de apoyo que puede aprender diversos hechizos para ayudar a los aliados a agarrezarse con la victoria. Y Foragido. Es que no me gustan ninguno de los dos, de verdad. Freud es una clase con satelidad de técnicas que acaba de golpear a los enemigos y acortar y lanzar distancias. También puede crear trampas. No me gustan. No me gustan, la verdad. A Durán hemos cogido luz, luz. A Ángela le hemos cogido oscuridad, oscuridad. Y a Falco le hemos cogido luz primero. Y creo que vas a coger Foragido. Pero es que no me gusta nada. Me veo horrible. Supongo que será adaptarse. Bueno, puedo cambiar el traje. No puedo cambiar la apariencia. Lo voy a dejar estar. O la de inicio. Es que no me gusta nada esa ropa, tío. Es por el que peor ha quedado en esta tercera clase, a mi parecer. Bueno, pues ahí los tenemos, a los tres. Nos vamos a despedir aquí, en esta parte, en el santuario de Maná. En el próximo capítulo iremos a Pida, pues a octavo Benevodón. El Benevodón de la oscuridad, que tenía ombra en la piedra. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dale like y suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto!